Muy bien, vamos a continuar nosotros armando lo que es la sercha, ya por ahí en el otro video les mostraba allá donde estábamos soldando en aquella parte Ahorita se me acabó la pila, por eso se cortó el video, pero ya ando terminando, ya le terminé de aquel lado El mismo procedimiento de allá y ya cordoné todo, casi todo ya está cordonado, nada más dejé esta última parte para mostrarles más o menos como yo suelo trabajar Y bueno, como dato general también es importante siempre mostrar nuestras fallas Y ahorita al final vamos a destapar los cordones para que veamos nuestros errores personales Donde detectemos errores pues ya depende de nosotros si queremos ir mejorando o no Pero siempre hay que ver en donde estamos fallando nosotros y no las máquinas como les digo O echarle la culpa a los demás o al material, siempre hay que culparnos a nosotros y en base a eso vamos a ir mejorando Y bueno aquí por eso en su taller, esta es su casa y este es su taller pues también estamos haciendo todo esto con el fin también de mostrar nuestros errores Donde nos equivocamos, donde fallamos, para que de esa manera nos sirva A mi me sirven mucho los errores de los demás cuando de repente me piden corregir trabajos Siempre me sirven mucho porque ahí me da la oportunidad a mi de mejorar y de ver como puedo mejorar esos errores Como tip y como dato recuerden nunca criticar el trabajo de los demás Nunca es bueno hacer eso, nunca es bueno criticar, nunca es bueno echarle la culpa a los demás de los trabajos O decir, no sabe, no lo hizo bien o esto está mal hecho Eso en este oficio no se vale, jamás se vale A nosotros nos hablan los clientes para corregir cierto trabajo, para rediseñarlo o para mejorarlo O para hacerle cualquier otra mejora Pero nunca hay que culpar a los demás, cada quien tiene su forma de trabajar, eso es respetable Pero si no se vale hablar mal de nadie, si Hay que hacer para lo que nos llaman, que es corregir los trabajos Hacer el trabajo que nos piden, pero nunca echarle la culpa a nadie Porque todos solemos cometer ese error de repente de decir Es que no sabe trabajar, es que lo hizo mal, es que así no era Es que es un principiante, es que no sabe O cualquier otra cosa que tenga que ver con hablar mal de la persona que hizo el trabajo Eso no se vale, estamos para ayudarnos, estamos para trabajar, estamos para compartir Para tener la humildad de reconocer nuestros errores y de en base a eso ir mejorando Eso hace grande a cualquier persona que vaya aprendiendo O a los que ya tienen muchísima experiencia en este oficio Eso es lo que los hace grandes La humildad de reconocer siempre que es uno quien falla O de reconocer simple y sencillamente que nadie tiene la culpa Y no echar la culpa a nadie ni culpar a nadie por nada Hay que trabajar, hay que aprender de los demás Y siempre con humildad Por aquí yo también por eso de repente en nuestro taller Queremos ir mostrando también nuestros errores Si hay fallas, si hay cosas en las cuales hay que mejorar Denos recomendaciones Obsérvenos para que de esa manera nosotros veamos lo que estamos fallando Denle por ahí dislike, denle para abajo con ganas también Porque también ahí nosotros detectamos que estamos fallando Y también es válido que se hagan ver nuestros errores Yo por ahí voy a continuar en esta parte Ya no me falta cordonar esto Y esa parte de ahí Hay partes donde de repente nos puede quedar abierto Pero para eso la soldadura de un octavo La de un octavo nos va permitiendo Con un amperaje bajo Nos va permitiendo siempre y cuando el material sea de este tipo que yo muestro Que no sea tan grueso, de espesor grueso Que nos permita En lo abierto con un amperaje bajo Nos va a ir permitiendo facilitar soldar Va a quedar bien soldado, bien penetrado Y no hay ningún problema Si le subimos mucho el amperaje Se va a dificultar, lo vamos a perforar Y vamos a, se va a dificultar este, trabajarlo Y bueno Por ahí de repente también me falla De repente porque me distraigo Se me va haciendo A la hora de ir soldando Pues va uno Este, moviendo la varilla mal Hacia un lado, hacia otro lado Esa es la tendencia siempre Pero hay que tratar de ir haciéndolo cada vez mejor Voy a tratar de acordonar ahí Y ustedes vayan percibiendo mis errores Mis formas, mis fallas Lo que ustedes vean que está un poquito mal Y ya en base a eso Yo voy corrigiéndome también Si, a ver como nos sale ese acordonado Después les digo Los vamos a destapar Y ya vemos En donde cometí errores En donde me falló Y en donde puedo seguir mejorando Ahorita estoy manejando un amperaje bajo Este, 77 amperes Algo así Recuerden siempre como todo La comodidad Si se les presta Comúdense perfectamente bien Y entre las cosas Antes de empezar Primero apunten perfectamente Apunten Y posteriormente disparen Ahí vamos Vamos a ver Lo que pasa No 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 Y ya está. Ya por aquí se me fue distorsionando un poco al último lo que es el cordón, porque la abertura se va pronunciando más, va haciendo más el corte, quedó un poquito más abierto, me quedó más abierto. Así es que, pero siempre vamos a tener los...